Hola, hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por estar del otro lado, mi nombre es Yamil, estás en mi canal ATP, Reparación de Electrodomésticos en YouTube. En el día de hoy tenemos un tema general, un tema específico sobre dónde va cada químico del labarroba, dónde va el jabón, dónde va el suavizante, dónde va el blanqueador, cuándo lleva prelavado, cuándo no lleva prelavado, es un material que lo teníamos pendiente, y bueno, queríamos justamente compartirlo con vos. En el día de hoy vamos a trabajar en específico lo que tiene que ver justamente con, bueno, los modelos carga frontal, los que tienen modelos carga frontal puntualmente. Bueno, acá, fíjate, yo tengo un material que pudimos encontrar, localizar al respecto, vamos a hablar justamente de la jabonera. Esta jabonera tiene una interpretación bastante sencilla, fíjate que aparece el número 2, 3 y 1, en el medio, ¿sí? En donde de repente, si empezamos de izquierda a derecha, en la primera gaveta, acá la número 2, va a ir jabón barra jabón líquido, es decir, va a ir jabón en polvo o jabón líquido, dependiendo de lo que vos tengas en tu casa. En el medio, siempre va el suavizante, ¿sí? Acá en el punto 3, ¿sí? En el medio va el suavizante, la florcita, la que le deja ese olor rico a la prenda cuando se termina de lavar. Y en el número 1, o sea, acá en este último que tenemos acá, va el jabón de prelavado o el blanqueador para ropa no concentrado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo sí tengo que usar jabón, cuando no tengo que usar jabón en el punto número 1? Acá, que estamos aquí trabajando, ¿cuándo tengo que usar blanqueador, cuando sí, cuando no? Bueno, mira, la cuestión es la siguiente, ¿qué es lo que pasa? En el punto 2 y en el punto 3, siempre tenés que poner jabón, bien sea líquido o en polvo, y en el medio suavizante, eso siempre. Bien sea el lavado rápido, lavado económico, lavado intermedio, lavado súper rápido, en todas las opciones siempre tenés que poner jabón en la primera gaveta, en la número 2, acá, ¿sí? Y en la número 3, en el medio, tenés que poner el suavizante. Ahora bien, fijate que la gaveta última, esta que aparece con el número 1, dice jabón de prelavado o blanqueador. Esto depende del programa. Si vos pusiste un programa que lleva, por ejemplo, prelavado, se entiende de que vos tenés que poner ahí, en esta última, la número 1, ¿sí? Tenés que poner también el jabón para hacer un prelavado. Entonces, vas a terminar poniendo también en el número 1, un jabón para hacer el prelavado. ¿Se entiende? Sí. Ahí, por ejemplo, yo pienso un lavado rápido con prelavado. ¿Se puede? No. No, porque el programa no lo permite, porque se entiende que tiene que ser rápido el proceso de lavado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto está pura y exclusivamente relacionado, digamos, a los lavados de una hora para arriba, ¿sí? Donde tiene mucho ingreso y sale el agua constantemente, porque hace un prelavado, después un lavado, un enjuague, un centrifugado. O sea, eso depende de la cantidad de tiempo que el equipo lleva. Entonces, cuando vas a lavar, siempre, sí o sí, en el número 2 y en el número 3, tiene que estar esto. En el número 2 el jabón y en el número 3 el suavizante. Ahora bien, si vas a hacer un lavado más intenso, o sea, con mayor horas de lavado, ¿sí? Ya el mismo programa te especifica que es un equipo con prelavado. Es decir, que va a hacer un lavado antes de empezar a lavar. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, quita más la sociedad. Como tiene que quitar más la sociedad, necesita más tiempo. Por lo tanto, son los lavados de mayor duración. Lo mismo con el blanqueador. Si vas a utilizar un blanqueador, con alguna cuestión en específica, también tienen que ser los programas más largos, de una hora para adelante, digamos, según las especificidades técnicas. Todo esto, igualmente, en el manual aparece como un gran detalle. Yo, más que nada, quería orientarte un poco al respecto de dónde es que va cada uno de ellos, y cuándo es que lleva jabón prelavado, y cuándo es que lleva blanqueador en el caso del programa que estés utilizando. Fíjate que acá dice tabique para jabón. ¿Qué es esto? Este tabique para jabón es una especie de compuerta. Es una compuerta que lo que hace justamente es limitar. ¿Por qué? Porque si vos pones jabón líquido, y no tiene este tabique, el jabón líquido se va a ir. Pero se tiene que ir cuando ingresa el agua recién, no cuando vos lo pusiste. ¿Se entiende? Entonces, lo que se hace con esta compuerta es trabar, digamos, para que el jabón no se vaya. Cuando ingresa el agua, porque el equipo amerita que ingrese agua en ese momento, rebalsa ese tabique y se va el agua hacia afuera. Por eso es que vas a notar que el tabique siempre va a quedar con un poquito de agua contenida, digamos. Es totalmente normal. Y fíjate que acá dice que tiene una especie de sifón en el suavizante. Este es un sifón que ingresa y sale. La idea de esto es justamente hacer ese efecto de sifón en el suavizante. Más que nada para darle también esa contención de la cantidad de suavizante que va a proporcionar al sistema de lavado en el momento en el que está adquiriendo. Como verás, son todos los sistemas de lavados carga frontal. Ahora bien, hay algunos equipos, como en este caso, por ejemplo, fíjate que ya tienen como una especie de... No traen los tabiques, eso que yo te comentaba, sino que ya tienen como una gavetita, en donde esa gaveta viene suelta y se puede poner o no adentro de la jabonera. Si vos la sacás, es porque vas a usar jabón en polvo. Puedes usar jabón en polvo sin ningún problema. Si vos la dejás, tenés que usar jabón líquido. Para eso es justamente. Y por eso esos orificios, digamos, que tienen, esta especie de sifones que tienen acá, tanto este como este otro y el de al lado, es por donde drena, digamos, y cae el jabón mezclado con agua o el suavizante mezclado con agua. Esas son las alternativas que tenés. Básicamente, esa es la opción. ¿Querés sacarlo? ¿Querés extraerlo para poder justamente hacer un proceso de limpieza? ¿Se puede hacer? Sí, no hay problema. Acá, en el del medio, donde está el suavizante, tiene esa ranurita en donde dice push. Tenés que apretar hacia abajo y retirás la jabonera. Es una especie de traba justamente. Cuando vos apretás, destraba y podés sacar la jabonera para poder limpiarla sin ningún problema. Esos son algunos de los tips que tenemos para poder comentarte. De última, es una excelente opción para que vos puedas ver qué usar y qué no. Recordá que, bueno, tenés justamente muchas opciones, muchas alternativas, pero que siempre es elemental utilizar el jabón en la parte del número 2 y número 3, aquí en este caso, ¿no? Tanto jabón en polvo como jabón líquido. Yo te aconsejo el jabón líquido. ¿Por qué? Porque el jabón líquido, la acción de erosión, digamos, en el soporte estrella del equipo, o sea, la estrella que sujeta el cesto de acero inoxidable, es un poco menos agresiva. El jabón en polvo, como tal, tiene mucha más erosión en el aluminio del soporte estrella, y suele deteriorar mucho más rápido. Entonces, a vos, en el transcurso de un año y medio o dos, tiende a meter ruido en los rodamientos cuando centrifugan, o, por ejemplo, se quiebra una de las patitas del soporte estrella, y cuando centrifuga, hace ruido porque se ha deteriorado. Entonces, te aconsejaría jabón líquido de primera línea, no suelto, ¿sí? No suelto porque en ese suelto vienen un montón de químicos que actúan justamente con el soporte estrella, y, bueno, deterioran mucho más rápido este repuesto, que es bastante caro de reparar. Espero que te haya servido el tips, los datos justamente como para poder solucionarlo. Te mando un abrazo, nos vemos pronto, como siempre digo, para seguir aprendiendo juntos. Gracias.